¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Bravo! ¡Unidad! 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 ¡Bravo! Con todos los requisitos legales, estatutarios, para que en los próximos días, ya muy pronto, dentro de los tiempos legales, sea la candidata a la gubernatura por el Estado de Guanajuato, por nuestro partido Morena. ¡Bravo! 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 Compañeras y compañeros, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión Latinoamericana, agradecemos. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, compañeros, ¡antárez, doctora, será gobernadora! ¡Antárez, doctora, será gobernadora! ¡Muy bien! ¡Muy bien!